muchas bendiciones amigas, amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes horóscopo libre al 15 al 30 de abril amor soltero pero interactivo 2017 usted tendrá hoy al ser este horóscopo interactivo usted tendrá la posibilidad de escoger una de esas tres cartas, solo una así como es la vida única usted tendrá la posibilidad de escoger solo una de esas tres cartas ok, pero antes para que por supuesto los cielos se expresen para usted con respeto pero antes debo decirle que hay unos aspectos astrológicos verdaderamente importantes para todos todos, 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 todos los signos del 15 al 30 de abril amor soltero que son necesarios conocer son verdaderamente relevantes conocer para nuestra vida para nuestra existencia son aspectos astrológicos que nos permiten discernir que energías hay en el amor soltero para todas y todos nosotros recordando que estos son análisis astrológicos basados en posiciones astrológicas verdaderamente relevantes ok vamos a comenzar luna en pisi así como aquellos que se separan provisionalmente mientras ella con su mano derecha le dice pronto nos veremos él continúa sin mucho ánimo pero la estrella brillará para ambos en el camino luna en casa dos así como aquel que estando sentado en una silla mientras se rasca la espalda repentinamente siente un impulso en su mente orientado al amor así tú como hombre podrás hacerle esa llamada a esa dama que consideras representa algo muy importante para ti luna conjunción Neptuno así como aquel hombre que siente que ha sido golpeado duramente contra el piso así tú como hombre podrás sentir como el peso de una relación te pasó factura cuando esa dama consideró que tú no estabas a la altura de la circunstancia ahora sí libra el 15 al 30 de abril amor soltero pero interactivo usted tendrá la posibilidad de escoger entre esas tres cartas espero que ya lo haya reflexionado si su decisión fue la primera carta es la de color verde que ve en pantalla viene certificado por la fragilidad el mensaje de los cielos para usted es el siguiente así como aquellos que sienten el impulso de un corazón celestial pero caen varias veces en el amor así ustedes intentarán apoyarse frente a la adversidad de tal forma que si se presentan las acechanzas o simplemente los recibos de cobros por deuda ustedes como pareja tendrán la fortaleza suficiente para discernir las situaciones pero también para cambiar de rumbo en caso de ser necesario sobre todo si su actual ritmo de vida representa mucho gasto tendrán la posibilidad de ajustarse de acuerdo a sus necesidades si su opción fue la segunda es la carta del medio viene representada por el tres de oro que ve en pantalla así como aquellos que entienden que tienen un compromiso de vida así ustedes como pareja entenderán que trabajando con esfuerzo lograrán alcanzar las metas anheladas recuerda que como hombre sentirás la fortaleza para ser sostén de tu dama de tal forma que ella pueda sentirse orgulloso de ti dama que viene representada por esa flor que es en pantalla el tres de oro ahora ahora si su opción fue la tercera opción es el siete de copa que ve en pantalla la información de los cielos para usted es la siguiente así como aquel hombre que lleva en su mano una vasija de agua para su amada y siente una flecha que lo atraviesa y se parte para comenzar a botar todo el líquido así tú como hombre podrás observar como muchas esperanzas que tenías por certera se las lleva el viento por lo cual podrás comenzar a reorganizarte a partir de todo lo que has perdido para con nuevo ímpetu en tu mente comenzar a soñar con un futuro mejor en pareja entre ambos agua que se viene al piso viene certificada por esas copas esa vasija que se rompe viene certificada por esas copas que ves en pantalla ahora bien amiga amigo me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la fragilidad el 3 de oro y el 7 de copa para Libra del 15 al 30 de abril amor soltero pero interactivo 2017 me gustaría saber si para usted ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos